El único objetivo que tienen es que le vaya bien a Nuevo León, que le vaya bien a la gente de Nuevo León. Se registra así Ivonne Álvarez como precandidata del PRI a la gubernatura del Estado, en medio de cientos de PRIistas que paralizaron la avenida Pino Suárez. La mayoría de todas estas instituciones es un tema de venta de droga, de la pelea por el narcomenudeo. Captura a la Procuraduría de Justicia, 22 integrantes del crimen organizado, varios involucrados en el caso del ataque al barre. Sí, esto es muy molesto porque las llantas son nuevas, las acabo de comprar ahora en diciembre. Y es que los baches ocasionan decenas de daños en los vehículos, le diremos también el peligro que representan para la salud. Ante la cercanía del apagón analógico, se instalan módulos para recibir como basura las televisiones que ya no podrán recibir señal análoga. Reporta la policía francesa la detención de 54 personas por defender o enaltecer el ataque contra la sede del semanario Charry Hebdo. En los deportes, señor Piña. Le tenemos información de los rayados de Monterrey. Edwin Cardonas defendió de las críticas que ha recibido por el sobrepeso. Y en los espectáculos, Alexi Almeida. La cuenta regresiva para la entrega del premio Oscar. Más adelante la daremos a conocer a los nominados a esta próxima entrega.